Si estás en casa, quieres liberarte del estrés, quieres pasar un rato agradable, productivo, bailando rico, únete a nuestras clases. Yo te invito a que bailes, a que muevas el cuerpo, a que te entrenes, a que disfrutes de diferentes rutinas, de diferentes bailes, porque esto provoca endorfinas y te permite ser más feliz y afrontar cualquier situación ante la vida con mejor actitud. Tenemos clases de diversos ritmos cubanos como son son, chachachán, mambo, pilón, cubatón. Bailes afrocubanos son bailes muy ricos, pues proporcionan la independización del cuerpo y que podamos ejercitarnos de una manera muy saludable. El baile nos libera de preocupaciones, nos lleva a mundos diferentes y nos hace feliz, feliz, feliz el alma.